¿La vitamina C ayuda o no en este proceso? Sí, se ha querido tomar la vitamina C como una panacea para el COVID. Y no, no, no es así. La vitamina C funciona como un elevador del sistema inmunológico a nivel general. Es decir, fíjense que fue publicado en diferentes investigaciones, en la OMS está publicado ahí, de que la vitamina C no es una sustancia para curar el COVID. Ahí todos estamos claros. Ahora, yo soy muy amante, al igual que el pastor, y todo lo que hacemos en la medicina integrativa y bioquímica, de que sabemos que hay una gran cantidad de investigación científica donde la vitamina C participa en el sistema inmunológico a nivel general. Si yo teniendo ese dato que participa a nivel general, yo no puedo decirle a las personas, no tome vitamina C porque eso no cura el COVID. No, yo se lo digo porque sé que dentro del colágeno hay unas células que se llaman macrófagos que son estimuladas por la vitamina C. Cuando los niveles de azúcar que una persona ingesta se come, elevan mucho, la vitamina C hace que haya un control donde esos macrófagos se puedan mover, porque los niveles altos de azúcar implican que esas células de defensa no se muevan. Entonces, si es importante mantener nuestros niveles de ácido ascórbico o vitamina C elevado, que unos lo hacen de manera endovenosa, otros a nivel de ingesta, los que no tienen la pastilla o que no tienen la manera de hacerlo endovenoso, pueden comer elementos o alimentos que tengan una buena cantidad de vitamina C o ácido ascórbico. Ellos son los cítricos, cranberry, birberry, la fresa, los cítricos como la naranja, la toronja, sobre todo en el trópico que estamos entrando ya en la parte de verano. Hay una gran cantidad de esto. Ese elemento que usted consume como ácido ascórbico va a ayudar a elevar la inmunidad a nivel general. Quiero que entiendan que no estamos diciendo que es algo para tratar del COVID solamente, sino a nivel general funciona. Correcto. Y dice Pedro aquí, ¿qué nos puede decir el doctor sobre la citromicina? ¿Qué nos puede decir el doctor sobre la citromicina? Como antibiótico ayuda para que esas infecciones sobre añadidas no ataquen el cuerpo. No es un medicamento exclusivo para el COVID o para el coronavirus como tal. Ahora sí empezaron las preguntas. Y oí que era antiinflamatorio o no es cierto también esa la citromicina. Sí, tiene un poder leve antiinflamatorio, pero es más antibiótico de por sí. Dice Enrique, una pregunta entonces, dice, si el virus coagula la sangre, ¿sería bueno tomar medicamento anticoagulante, doctor? No, eso es la lógica, lleva a uno a pensar eso. Es decir, que no es una pregunta que está distorsionada y nada por el estilo. Cuando el individuo adquiere el virus y está entonces ya que ya va a empezar un proceso de hipercoagulabilidad, el médico ya estima cuándo utilizarlo, en qué dos utilizarlo, porque es demasiado peligroso. Es decir, las personas pueden estar utilizando sustancias que sean anticoagulantes como la heparina en este caso, así a nivel deportivo, por así decirlo, así a lo loco, como una frase que decimos en dominicana. Hay que esperar un protocolo para tratamiento, igual que la hidroxicloroquina y también la citromicina. No es tomarlo a nivel hipertensivo y además también como preventivo.